¡Hola bellezas y bellezos! Bienvenidos al canal. Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando? Espero que este video les vaya a gustar porque les traigo esos points para sus disfraces, sus fiestas de disfraces, de Halloween, de la canción criolla, de lo que se quieran disfrazar. No solamente en esta época, sino en diferentes momentos del año donde hay alguna fiesta o reunión donde tengas que ir pues transformada o transformado en otra persona o un personaje o lo que sea. No te olvides de suscribirte acá abajo en el botoncito rojo, por favor, y dale a la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video seas una de las primeras o primeros en verlo. Suscríbete por favor acá bajito, acá, acá. Es totalmente gratis y formas parte de esta linda familia belleza. Así que vamos, dale, dale ahí. Bien bellezas, en este video les he hecho un pequeño tour en los points donde yo compro vestidos, disfraces, sean sexys o también para esta época hallowinesca. Les cuento que yo ahí he comprado siempre mis disfraces, muchos son súper de contra archisexys, lencería sexy de disfraces, como la llamarían las lencerías eróticas. Y después también en esta época te venden disfraces, disfraces, con su toque sensual, pero no tan pues fogoso, no tan fogoso. Así que belleza, de una vez comencemos con este video para que puedas chequear estos lugares y si aún no tienes tu disfraz para cualquier fiesta que sea que tengas, pues es el momento de verlos porque está a muy buen precio. Bueno bellezas, empezamos nuestro recorrido en la portada de Gamarra, en la cuadra 10, exactamente entrando por esa portita que les señalé, está esta tienda de ropa interior y lencería. Y aquí también han traído todo lo que son disfraces. Hay bien disfraces, digamos, más sensuales, pero también hay estos disfraces que puedes adaptar súper bien para una fiesta, para algún evento especial. Obviamente también tienen estos disfraces que ya son netamente lencería, que esos están, si no me equivoco, entre 45 y 50 soles. Estas mallas están 30 soles, 35 soles y los disfraces están en un rango de 65 a 75 soles y creo que depende de cuántos elementos traiga el disfraz. Vamos a seguir caminando y vamos a ir a la galería Damero, justo al costado, frente a la galería Coqueta, acá donde me ven caminando. Vamos a llegar a esta galería de un solo piso, la 933, aquí siempre compro mi ropa interior, acá compro lencería, miren que acá está a full lleno de disfraces. Esta primera tienda, la primerita al entrar, tiene muchísimos disfraces, tanto esta, la del frente, como la del costado son del mismo dueño. Todos aceptan visa, como pueden ver, y hay de todo bellezas. Hay ropa súper súper sexy, como también han traído disfraces, que son netamente disfraces, que no se combina con lencería, por así decirlo. Hay de todo, hay ángel, vienen con las alas, está muy bonito todo. El rango de precios, bellezas, de un disfraz tipo lencería, más o menos son igual, 50 soles. Y los disfraces más completos, que vienen con elementos y con todo eso, más o menos, cuestan entre 65 y 80 soles, como máximo. Creo que uno que venía con demasiados, demasiados elementos y estaba 85, pero el rango es ese. Básicamente, el punto medio para disfraces más completos, como esos que están viendo, son 70 soles, más o menos. Pero te viene con absolutamente todo. Yo te recomiendo que veas todas las cajas de los disfraces, porque hay de todo. Acá puedes encontrar de todo. Miren, por ejemplo, están las superhéroes, que viene con todo. O sea, viene con las panties, viene con las mangas, viene con el antifaz. Esta brujita es una brujita muy sensual, pero si te gusta, también te lo puedes poner. Después está la marinera, hay también piratas. Miren, por ejemplo, la marinera está 70 y viene con todo. Es algo muy importante, bellezas, que te incluye todo. O sea, no tienes que comprar nada por separado. Y también, aparte, venden estos elementos por si quieres complementar tu disfraz. O si ya tienes algo con lo que te puedes disfrazar y quieres complementarlo, también venden esos elementos. Pero miren, bellezas, este, por ejemplo, de policía, incluye absolutamente todo lo que ves en la imagen. En la tienda del costado, también tienen más variedad. A pesar de que estas son del mismo dueño, tienen variedad por cada puesto. Entonces, yo les recomiendo ir y ver con paciencia. Por ejemplo, miren, esta militar está bien interesante. Nuevamente, viene con todos estos elementos. Hay una maléfica, después también, creo que por acá, si no me equivoco, ahí está. Mira, hay una marinera en color blanquito. Este es un puesto del costado. Pero ustedes tienen que seguir caminando de bellezas hacia el fondo. A veces hacia el fondo también es un poquito más barato. Aquí, por ejemplo, en este puesto. Este puesto más lo veo de tipo lencería. Pero, en verdad, es totalmente adaptable. Y ahora, cuando termine el tour, les voy a enseñar cómo pueden adaptar un disfraz tipo lencería en un disfraz, pues, para una fiesta de disfraces y no estar, pues, tan descubierta. Miren, eso de Lisca es hermosa. Hay Capitán América. Están las policías, las colegialas. Bueno, esos son los típicos. Todo el año venden, ojo, bellezas. Estas tiendas todo el año venden estos disfraces. Miren esta pirata. Me encantó. Está muy bonita, muy completo. Y yo les recomiendo ir viendo cada uno de los estuches. Porque si bien se repite el disfraz, o sea, policía o cosas así, pueden encontrar diferentes looks siendo un policía. Por ejemplo, miren esta sirenita. Me encantó. Y este es un puesto que está al fondo, bellezas. Tiene menos disfraces. Pero déjenme decirles algo muy interesante que está un poquito más barato. Si un disfraz en otro lugar está a 55, ahí lo encuentran a 50. Si uno está en 75, ahí lo encuentran a 65, 70. Entonces, tienen menos variedad, pero pueden darle una chequeada porque pueden encontrar algo que les gustó, pero más barato. Tienen que ir con paciencia y revisa porque, por ejemplo, que hay una maléfica diferente a la otra con elementos diferentes. Entonces, ahí es para, si te encanta disfrazarte como a mí, es para ir y revisar absolutamente todos los disfraces. Y bellezas, un dato extra para aquellas que me dicen, pero Dani, mira, yo no me disfrazo así, yo soy más divertida, más a lo pijama. En el segundo piso de galería ya no he subido bellezas, pero siempre veo esta tienda de pijamas divertidas. Y de hecho, para Halloween, si quieres un disfraz de esto, lo vas a encontrar ahí de todas maneras. Y bellezas, ¿qué les pareció el videíto? Cuéntenme en los comentarios qué point te pareció más chévere. Yo creo que todos venden casi la misma marca de disfraces. Están bien interesantes, me gustaron. Hay de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y los precios rondan entre 50 y 80 soles. Los 80 soles son los que te vienen con todo, con todo, con todo, absolutamente todo. Hasta si es de policía, las esposas, si es de odalisca, con esa cosita que tiki, 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 con todo, con absolutamente todo. Así que cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Ustedes me pueden decir, Dani, ya, mira, me encantaron, pero es como que hay una parte muy calata. Algunos son demasiado sexy, no sé cómo combinarlos, me da roche o etc, etc. Yo les voy a contar y les voy a enseñar disfraces que me he comprado de ahí hace ya mucho tiempo atrás. Y cómo los combiné y los cambié para que se vean, pues, no tan eróticos, sensuales y se vean un poquito más, pues, para una fiesta en la que te puedas sentir un poquito más cómoda. Por ejemplo, conseguí este disfraz de acá que es de policía. Igual por acá van a ver cómo se ve puesto. Pero era así el topsito, las mangas me encantaron. Pero esto, obviamente, venía, pues, con todo un kit de una faldita, una faldita así de chiquitica y con su trucita. Pero dije, ok, obviamente así no voy a una fiesta de disfraces. ¿Y cómo es que lo transformé? Esto también venía con su pinchita de policía, ahí está. Y yo le compré las esposas y también le compré unas pistolas que no sé dónde las puse. Pero yo dije, ok, obviamente tengo que transformar esto a algo que no se vea, pues, tan, 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 ¿no? Entonces, yo le puse un pantalón de tiro súper alto y este top encima y se veía súper bien con unas botitas, listo, completo de look. Si tú me dices, ya, no quiero pantalón, quiero un short, puedes ponerte también un short de tiro alto con tus botas largas, esas que van hasta arriba de la rodilla y listo. Hay maneras de transformar estos disfraces en combinaciones, pues, un poquito más cubiertas en las que te puedas sentir mucho más cómoda. También hace unos meses, ya mucho tiempo atrás, conseguí este de la típica de la conejita y viene, pues, con su corset. Esto, belleza, igual, te lo puedes poner con un pantalón, con una falda y te pones todos los accesorios y listo, ya no es necesario, pues, que te pongas la micro faldita ni nada. Es como, tú puedes ir transformando los diferentes, este, disfraces que hay ahí, que es lo que más o menos yo hago. Me gusta el look de los disfraces, pero obviamente algunos son ya muy lencericiosos de lencería, ¿me entienden? Entonces, busco ropa del día a día con la que pueda combinarla, que se vea ese toque sexy, ¿no? Pero que también, pues, cubra un poquito las pieles. Otro dato importante es que en estos lugares puedes conseguir los complementos, por ejemplo, estas mangas. Puedes conseguir complementos, puedes conseguir las vinchitas, también las panties con coco, que siempre dicen, ¿dónde consigo? A buen precio, puedes conseguir estas panties que son así, que van hasta la parte de acá. O sea, puedes conseguir todos los elementos, incluso para tú misma armar tu disfraz con ropa que ya tengas. Un vestido negro, complementos, la vinchita, el sombrerito, las manguitas y listo, transformada. No es necesario siquiera comprarte todo el disfraz, así que ya sabes dónde puedes encontrar todas estas cosas lindas. Y hablando con esto. Ya sabes dónde puedes encontrar complementos y disfraces para esta fecha. No te olvides, por favor, de seguirme en mis redes sociales que están apareciendo por acá, por acá, por acá. Sígueme en Instagram, tengo Facebook. Pero saben ustedes que yo en Instagram es donde estoy mucho, mucho más activa. Ahí siempre conversamos, así que ve a seguirme en Instagram. Ahí les doy points, les doy tips. Incluso antes de sacarlos por acá, he sacado un video también de mis proteínas del gimnasio, mis suplementos. Todo lo que ustedes siempre me han estado preguntando, ¿qué es lo que tomas en tu día a día para el gimnasio? También le hemos puesto por un video de ATV, así que te estás perdiendo datazos si no me estás siguiendo por Instagram. Bueno amigos, será hasta el próximo video. Nos vemos muy prontito y les mando un besote.